Buenas tardes, vamos a dar inicio al acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula conjuntamente a los establecidos los artículos 37 y 39.000 de la ley de la pública y servicios relacionados con la misma y 62 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la licitación pública número NDO-009947-130-2019 relativa a estudio y proyecto ejecutivo para el cumple conflicto ubicado en el kilómetro 38 más 3 ceros al kilómetro 39 más 3 ceros de la carretera Zamora-La Piedad, tramo rencorada a La Piedad, subtramo de la comunidad en el estado de Michoacán. Para el evento nos acompaña de la Unidad Subcurrítica del Centro S de Michoacán, licenciado Salvador Pérez Alcaraz, de la Residencia General de Conservación de Carreteras, el ingeniero Luis Moreno, de la Subdirección de Obras, el ingeniero Armando Ballesteros, del Departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero Héctor Corintón y el ingeniero Hernando de Mediterráneo. A la vez. Communist. Progres мыhington persone. Vamos a dar inicio, пожалуйста, будьте часы, овmat Associate recher. Gracias. 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 Muy bien. Siguiente es la Metodología del Trabajo. El Organograma. La relación y el cumplimiento de los profesionales técnicos. Cumple. Relación de contratos de trabajos similares. ¿Con qué? Bien. En estricto de sus contratos similares. Hacer el paso. Bien. Gracias. 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 La capacidad financiera. Comple. 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 Relación de maquinaria y tipo de construcción. Comple. La argumentación que grita en la historia 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 La Secretaría de la Función Pública no asistió por el proyecto de ingeniería civiles del Estado. La Secretaría de la Función Pública no asistió por la Cámara Mexicana de Justicia de Construcción, no asistió por la rectoría de la Universidad Nacional de San Juan de Irán, no asistió a empresas participantes. PC es ingeniería de SACB, maestro de ingeniería, Luis Manuel Terez Alcalá. Roche, ingeniería de SACB, C. Miguel Ángel Rosales Cruzadeo. Servicios integrales para obras de ingeniería de SACB, ingeniera Marta Elfina Rodríguez Cruz. Sector Proyectos y Estudios S.A.S.B. C. Justino S.A.S.B. Grupo Secheris S.A.S.B. y Alcaminzi Constructores S.A.S.B. Ingeniero Sergio Gerardo Macías Dávamos. Grupo Multiservicios Empresariales Aznal, Ejidra, Uruguay, S.A.P. y S.A.S.B. C. José Manuel Ayala Ayala. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, gracias a los pasos para su tiempo.